Vamos a decir algo más modestia, yo trato de ser incómodo tocando temas incómodos, eso es para mí el concepto del periodismo, el periodismo no puede hacer otra cosa que inquietar al poder, si no inquieta al poder entonces no es periodismo. ¿Cómo puede ser auténtico, frontal y directo sin recurrir a excesos, patanerías o discursos cuestionables? Estamos viendo una entrevista de Nicolás Lúcar a César Hildebrandt. Miren el lenguaje corporal, mientras Lúcar zarandea, César se mantiene imperturbable, pese a que la idea es llevar la entrevista a un lado personal, Hildebrandt se da maña para dar punzadas adecuadas sin ser grosero ni rudo. Sutilmente, César cuestiona el pasado del entrevistador y a la vez toma el control de la charla, manteniéndose siempre tranquilo. Establecido esto, puede replicar varias veces con la misma astucia. ¿Para, para? ¿Tú no quieres que yo de el fukimorismo porque todavía tienes nostalgia? No, no es cierto, no es cierto. De nuevo, cuestiona el pasado de Lúcar duramente con apenas una frase, dominando por completo el subtexto de la conversación. Finalmente, se despide de manera colosal y elegante. Como ustedes sabrán, el señor fue reportero mío hace 20 años y luego a mí me votaron, luego él apareció sucediéndome como conductor del programa que yo tenía y ahora lo veo de lo más próspero y de lo mejor. Así que yo también te felicito y te agradezco mucho la invitación, Nicolás. Otro recurso para hilar sagazmente una entrevista es ir a un detalle aparentemente inofensivo y usarlo de manera simbólica para cuestionar acciones mucho más trascendentales. Gildebrandt rompe hielo, un mala sonríe y más adelante César vuelve a punzar. La entrevista va escalando y los temas se hacen más duros para el entrevistado. Gildebrandt vuelve a este recurso y ahora como una suerte de presión. Y cuando la entrevista está por cerrar, Humala incómodo por el tema del reloj que lo ha tenido presente en todo momento, lo trae a colación queriendo usarlo en contra de César, pero solo termina poniéndose en bandeja para que éste lo despache. Yo prometo que vamos a hablar de eso. Bueno, otro día. Entonces ya no hablaremos del reloj. Bueno, si usted compra otro. Ok. El problema es que lo compre, pues señor Humala. ¿Cómo el candidato de las izquierdas le va a regalar a su mujer un reloj de 1200 dólares en un país donde hay hambre? 42% de pobreza. Señor, eso es un... Discúlpeme, en todo caso es un asunto de imagen suicida. Probablemente, pero ¿qué quiere que haga? Pues yo también, tal vez soy, qué sé yo, ¿no? Es una fecha importante y lo compré. ¿Y cuál es el problema? Al final de cuentas, si puedo pagarle y pago mis impuestos. Ollanta muestra su molestia, reveló una faceta que intentaba controlar y es desnudado por el entrevistador. Pero vamos a un caso más duro. Gildebrandt dialoga con Luz Salgado, quien lo acusa de manera directa. César se ve increpado, pero ágilmente retoma y miren cómo remata. Lamentablemente, algunos, equivocadamente, poniéndose una venda sobre los ojos, quieren echarle la culpa de lo que ocurrió en el polo a los fujimoristas. Incluso tú, dijiste, es un tufillo fujimorista. No, y no me arrepiento, y no me arrepiento. ¿Tú crees que somos nosotros? Ah, pero ustedes, pues, ¿son capaces? Somos capaces. Estás totalmente ciego. ¿Tú? No, personalmente. Pero tu organización que incluyó... Que digas, los montesinistas, para que los investiguen, pero no los fujimoristas. Al grupo Colina. No son fujimoristas. ¿Y qué era Montesino Montesinista? Note que César sabe que su pregunta esconde en realidad una trampa letal. Por eso al decirla, cruza los brazos, como quien se pregunta, ¿cómo vas a salir de esta? Y Salgado responde, apegado a un libreto que ya en este momento de la entrevista resulta un poco ridículo. Pero sigamos, muchos radioescuchas y televidentes justifican actitudes ramplonas, pues afirman que es la manera de decir las cosas directamente, o sin rodeos. Esto último es cuestionable. Los entrevistadores no suelen ir con rodeos, pues el tiempo por entrevistas es corto, y hay que conseguir una declaración. Hay, pues, entrevistas en los que los encargados pueden dejarse llevar por la tensión del momento. Y hay otras en las que se puede terminar perdiendo la paciencia. Además, tenemos entrevistas que parecen implacables, más que nada por la voz del conductor, que por lo que realmente se está indagando. Pueden buscar este video y la ausencia de rigor y réplica es notoria. Personalmente, encuentro aburridas las entrevistas cuando el que las lleva no es acucioso. Disfruto mucho más de la réplica rápida e inteligente, sobre todo cuando tienes un entrevistado con un historial tan grande. La inflación llegó a ser de tal velocidad que solo los burócratas indexaron los sueldos y produjeron más inflación porque había que emitir más dinero. ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo? Claro. ¿Se da usted cuenta de lo que hizo? En este momento. Alan García es un personaje con mucha habilidad para las palabras y no desaprovecha oportunidad para darle un consejo medio en serio, medio en broma a César, quien de nuevo alega de manera directa, aprovechando un tema al que entonces estaba vinculado el lideraprista. No, no crea usted en fantasmas y en espectros, César. Vaya usted a la iglesia más frecuentemente. O vaya usted a un psiquiatra. Eso le va a ser muy bien. ¿Me puede recomendar el suyo? No, comenta la muerte. El humor resulta un recurso fresco, al que Hildebrandt convierte siempre en una espada aguda. Cuando logra acorralar al entrevistado con sus preguntas, evita que éste se sienta asediado, liberando la tensión con este humor. Este humor que es crudo y atrevido, pero a la vez avispado, reconocible por el espectador y el propio entrevistado, quien no puede evitar reír al entender por dónde va la réplica. Veamos el grado de crudez en el humor. Ahora, Alan lanza una ocurrencia en referencia a la próstata de Hildebrandt, pero queda inocente ante la respuesta tenaz de su interlocutor. En el Perú, segunda vez que mencionaste su próstata. Usted está muy preocupado por la próstata. Y debo advertir que en cada pausa comercial, el señor Hildebrandt se levanta misteriosamente al baño. Perdón, con una diferencia. Yo me levanto a orinar, pero el doctor García viene haciendo cosas raras aquí. En el texto Así prepara una entrevista, incluido en su libro Cambio de Palabras, César asegura que no se puede dedicar todo el tiempo de la entrevista a hostigar al invitado, pues éste tiende a distanciarse y a ponerse a la defensiva. Además, asegura que un buen periodista tiene que hermanar la cultura, la verdad y la belleza. César aporta con lo primero al demostrar su bagaje en todo momento. Y es que para esta labor es importante tener sensibilidad, ser cercano a la música, la poesía, la novela o al cine. César es también acucioso para buscar la verdad y finalmente entiendo como belleza esta gracia, para elaborar, para construir, para usar el humor y acompañarlo de un grado de perspicacia que es sumamente funcional, pues pone al cuestionado en arenas movedizas e impacta con sátira e ironía, pero sin dejar de ser alturado. Cuando te recuerdan que eres 0,5% como yo he hecho hoy día, ¿te parece eso una mezquindad o te parece una estadística? Es una estadística de una elección. Con diversas opiniones, con las cuales se puede estar de acuerdo o no, Hildebrandt mantiene las formas y la manera para discutir, sin que esto lo vuelva blando o falso. Incluso cuando protagonizó aquel histórico momento en el cual renunció en vivo luego de que Genaro Delgado Parker le pidiera someterse a sus decisiones, César se apartó con un discurso que no solo fue directo, sino que además enseña a valorar y a honrar una profesión. Yo soy periodista, yo amo mi profesión, la respeto, la he tratado de dignificar todos estos años, la he tratado de levantar todos estos años, he tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso, hermoso. Nos llevemos a la opinión pública y cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos, pero no hacemos ni un de millones. Hacer prensa en un país como el nuestro es una labor ardua y de mucho coraje. Destapar la olla de grillos muchas veces puede costarte la salida de un medio, y que sea así, que sea por eso, no por escudarse en la criollada, en los discursos desfasados o en las frases trasnochadas. Fue Simón Bolívar el que dijo que es el periodismo la artillería del pensamiento. La pasada, el problema es que tuve una gripe que me dejó sin voz. Pero bueno, lo que he tratado de mostrar, analizando un poco a Hildebrand, es que hay una manera de ser directo, de buscar la verdad, de no estar con rodeos, como dicen algunos, sin necesidad de promover un discurso de odio, o de ser intolerante, o simplemente estar a los gritos. Hay, hay maneras, ¿no? Hildebrand en el final de este libro que él tiene y que menciono al final del video demuestra o indica tres patrones que tiene que tener, tres características que tiene que tener un periodista, ¿no? Cultura, verdad y belleza. Creo que me quedo con eso. Eso es lo que busco cuando trato de ver a alguien que me está comunicando algo o que me está tratando de expresar una opinión. Eso es lo que yo valoro y me gustaría que los demás también puedan considerarlo, al menos. Gracias por ver este video y la semana que viene vamos a traer nuevo contenido para que ustedes puedan también opinar, puedan sugerir algunos temas. Gracias también a la gente que ha mandado mensajes y que ha mostrado su apoyo y a toda la gente que me ha insultado y me ha dicho que soy empleado del PSM también. Gracias.